El día de hoy les voy a mostrar nuestra mano robótica que ya está hecha en aluminio chicos Va a quedar muy padre ya con usted toda completa Pero hoy quiero mostrarles avances, vamos a quitar esta parte de la carcasa Lo desatornillamos y voy a quitar esta parte chicos Todo esto ya es completamente hecho en aluminio Las falanges y se los muestro a ustedes para que vean que realmente hemos estado trabajando en este proyecto Vean, está funcionando muy bien para que vean la fuerza que tiene Ahí está chicos y este refresco está completamente lleno, sin problema lo puede cargar El motor no se calienta, todo está funcionando muy bien Así que acompáñenme a hacer este proyecto el día de hoy Para este proyecto lo hemos realizado mediante ese circuito impreso o shield para Arduino Uno El cual consta de algunas entradas para nuestros servomotores En este caso para motores de DC, servomotores o actuadores lineales Para esto lo hemos utilizado para esta mano robótica completamente en aluminio Y los hemos fabricado en JLC-PCB donde ustedes pueden adquirir circuitos como estos Así de profesionales ¿Cómo realizamos este proyecto? Número uno chicos y lo más importante a resaltar en este proyecto Ha sido el intercambio de material Ya no estamos utilizando plástico PLA Como anteriormente lo hemos hecho en los otros proyectos Sino que ahora utilizamos aluminio blando Para esto claramente hemos utilizado una máquina que es un router CNC Pero como tal no es la CNC que tiene toda su caja Donde ustedes pueden fabricarlo, toda su estación de trabajo No, este es un router CNC donde trae el taladrito y trae el eje XY y Z No es nada despreciable pero bastante funcional Eso se los comento chicos para que vean que ustedes también lo pueden realizar en casa Número dos, hemos hecho todo el mecanizado de las piezas a través de Fusion 360 Por ejemplo voy a poner ahorita la simulación de una pieza que tiene internamente Y vean aquí empieza a cortar Yo puedo saber exactamente cuánto de material se va a llevar Cuánto tiempo vamos a tardar haciendo este mecanizado Para esto hay diferentes tipos de brocas Que denle like a este video Déjenme en los comentarios si ustedes quieren un curso de CNC Para realizar este tipo de piezas Porque vean si son bastante complejas Aquí están, no se los puedo mostrar del todo Pero esto ya hace la durabilidad de la mano robótica muy funcional Es decir, ya no tenemos barridos Ya no tenemos que se va a romper directamente por el esfuerzo que haga al tomar un objeto Por ejemplo anteriormente yo les comenté la mayoría de manos robóticas que realizábamos Al tomar un objeto como este llegaba a tronarse la articulación Como tal se rompe chicos Y para esto ya tenemos pues más fuerza Lo que permite que el aluminio cuando tiene el contacto directo con la contrafuerza que está haciendo en este caso Nuestro objeto El aluminio permite que las grietas no se desarrollen como fuese en el plástico A pesar de que hay diferentes técnicas de impresión 3D Como ya les he comentado en otros videos Por ejemplo, si sabes que la fuerza va a estar en un lado Imprímelo completamente lo contrario Es decir, de forma vertical o de forma horizontal Eso evita en ocasiones que se rompa la pieza de plástico Pero ya llega un punto chicos en el cual eso ya no funciona Por lo que al hacer un aluminio Nosotros aseguramos que las piezas van a ser de alta dureza Ahora, por ejemplo chicos Aquí yo tengo siempre lo que va a ser el material Que voy a utilizar Vamos a salir aquí de la simulación Esto es bastante sencillo, bastante simple Y aquí yo le digo de cuánto es mi lingote de aluminio Entonces, una vez que ya determinamos cuánto va a ser el grosor El alto y el ancho de nuestro aluminio Ahora sí podemos mandarlo a fabricar Y todo esto puede explicárselos más a profundidad Si lo hacemos prácticamente en un curso Espero que les haya gustado el proyecto del día de hoy Que vean que realmente estamos avanzando tecnológicamente Y nos vemos en el siguiente video Que va a estar muy padre del juego del calamar ¡Adiós!